En el Habano, Cuba Y los quiero conocer Con sus traumas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán, ay mamá? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan el diálogo Ya verás Como los mamayos son de la Loma Y cantan el diálogo Ya verás Como los mamayos son de la Loma Y cantan el diálogo Son de la Loma Y cantan el diálogo Son de la Loma Y cantan el diálogo Un bebé, me vaya al diente Pratico en la cirugía Un bebé, me vaya al diente Pratico en la cirugía Digo que si no te vienes Son de la luna, canto que quiero 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 Son de la luna, canto que quiero